A ver, muy buenos días para todos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar inicio con la clase, pero necesito que todo mundo tenga desactivado el micrófono, si no, no vamos a entender la clase, ¿ok? Entonces lo hacemos así. Ok, listo. El tema para el día de hoy... Les activo el micrófono a todos. Les activo el micrófono a todos. ¿Listos? Ya los voy a silenciar. Listo, entonces iniciamos con la clase del día de hoy, ¿ok? ¿Todos están listos? Me hacen así. Me hacen así. ¿Listos? Eso. Muy bien, perfecto. Entonces la clase del día de hoy es acerca de los adjetivos. Entonces vamos a ver cuáles son los adjetivos, qué son adjetivos y cuáles son sus clases. Entonces, primero que todo, ustedes van a ir a la habitación y me van a traer un objeto que encuentren. O puede ser la mamita, o puede ser el papito, pero ya, un, dos, tres, listos todos. ¿Ya ha llegado? ¿Quién llegó? Ellos no le pueden hablar. Uf. Yo le voy a activar. No voy a activar. No voy a activar. No voy a activar. No voy a activar. Vaya. Dos minuticos para que se instalen juiciositos y ya continuamos con la actividad. Anotar, participante, seguridad. Graal. Listo, entonces voy a iniciar con Santiago Zanabria. Bueno, ¿listos? ¿Dónde está Santiago? Bueno, ¿qué sacaste? Muéstrame, ¿qué sacaste? ¿Dime? ¿Dime? Bueno, entonces, dígame una cualidad de esos abuelitos. Descríbame ese juguete que sacaste. Bueno, a ver, Julián, descríbame tu objeto. Julián Bermúdez. Juli. ¿Qué es eso, Juli? Juli. A ver, Daniela Pardo. Daniela. ¿Dónde está Daniela? A ver, ¿qué es eso, mi amor? Descríbame, descríbamelo. Julián Bermúdez. Muy bien. A ver, Ortiz, José. José Ortiz. ¿Se está yendo la señal? ¿Se está yendo la señal? No, José. A ver, Catalina. ¿Dime? ¿Un reloj? ¿Un reloj? ¿Un reloj? ¿Un reloj? A ver, Juan Camilo. Bueno. Danielito, a ver. Daniel. ¿Qué tienes? A ver, descríbame el control. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Listo, entonces vamos a, nuevamente vamos a desactivar los micrófonos, ¿bueno? ¿Listos? Entonces, escucho mucho ruido, les voy a explicar, ustedes sacaron cada uno un objeto, ¿cierto? Lo describieron a su forma de pensar, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que yo llamo adjetivo, a la palabra que acompaña el sustantivo con la función de describir las características de cada objeto, ya sea animal, ya sea una persona, ya sean objetos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo de un niño, puedo decir que el niño es alto, inteligente, ¿cierto? Juicioso, estudioso. Si hablo de un ejemplo de un lápiz, ¿cierto? El lápiz es negro, es puntiagudo. Entonces, todas esas características que me describen el sustantivo, es a lo que yo llamo, ¿qué? Adjetivo. Entonces, ¿qué es un adjetivo? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Muy bien. Muy bien, las características que utilizamos para describir un objeto, un animal o una persona. ¿Listos? Tenemos un ejemplo, ¿sí observan el ejemplo? ¿Están observando el ejemplo? ¿Sí? A ver, ¿qué observan ahí? ¿Qué observan? Una mujer, ¿cierto? Y tenemos las cualidades que es bella, inteligente, independiente, fuerte. ¿No estás viendo? Sí. Sí, claro. A ver. Sí, espera. Sí, allá está. Está la imagen. Dime. Dime. Ya la estoy organizando nuevamente. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Listo? ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué ven? Y tiene, ¿qué? Cualidades, ¿cierto? ¿Ya observan cada cualidad? ¿Cuál es? Fuerte e independiente, ¿cierto? Tierna y comprensiva, ¿cierto? Entonces, son las características de esa mujer, ¿cierto? Mujer es el sustantivo y todo el resto son sus características que la describen. Entonces, dicen que todas las palabras anteriores, como fue tierna, inteligente, cariñosa, describen las características de esa mujer. Además, los adjetivos son palabras variables, tanto en género como en número. Cuando hablamos de género, ¿de qué hablamos? De género femenino y género masculino. Exacto. Y cuando hablamos de número, ¿de qué? ¿Singular? Muy bien. Plural y singular. Entonces, esta variación debe estar en concordancia con el sustantivo que lo acompañan, ¿cierto? Si yo digo, la niña es juiciosa, ¿cierto? ¿Cuál es el sustantivo? No. La niña, ¿cierto? Entonces, sustantivo es la niña. La niña será género masculino o femenino. Femenino, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el adjetivo? Si yo dije, la niña es juiciosa. Juiciosa. Exacto. Entonces, ese adjetivo también viene, juiciosa es singular o plural. No, porque yo no dije juiciosas. Exacto. Recuerden que singular hace referencia a una sola cosa y plural hace referencia a varias cosas. Muy bien. Continuamos. Dice, esto quiere decir que si el sustantivo es femenino y singular el adjetivo, también variará y también deberá estar en femenino y en singular. Si observan esos ejemplos, dice, niña tierna, mujeres tiernas, hombre amable y hombres amables. ¿Qué observan ahí? ¿Qué está en qué? ¿Está en qué? Exacto. Muy bien. Las dos frases están, los dos ejemplos están en singular y también están en plural. ¿Listos? Continúo. Vamos a ver las clases de adjetivos, ¿cierto? La primer clase de adjetivo es calificativo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir calificativo? Que agrega una cualidad o característica al sustantivo, ¿cierto? Entonces, ejemplo. Miren, ¿qué tenemos ahí? Un hombre. Vamos a hablar de una cualidad que lo caracterice a ese hombre, ¿cierto? ¿Qué es qué? Grande. Otra. Otra. Feo. ¿Cierto? Y otra. ¿Y otra? ¿Cómo? Tierno. Sí, hay muchas características que los identifican, ¿bueno? Ok. Continuamos. Adjetivos demostrativos, ¿cierto? O es otra clase. Dice que son los que señalan o muestran a seres u objetos, o sea, sustantivos. Estos son, ya, ¿listas? ¿Cuál me identifican estos adjetivos? Escuchemos. Los que me identifican estos adjetivos son las palabras este, ese, aquel, esos, aquellas, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo de qué, de un auto, ¿cierto? Dice, este auto puede ser esta gata, aquella mujer, aquel hombre, ese lápiz, ese cuaderno, ¿cierto? Entonces, otra clase. Entonces, ¿cuántas llevamos ya? Dos. La primera, ¿cuál es? Calificativo. Adjetivo calificativo. Adjetivo demostrativo. Vamos a ver una tercera clase de adjetivo. Adjetivos, ¿qué? Posesivos. Posesivos. Son los que indican posesión o pertenencia. Mi, tú, tuya, suyo, vuestro, ¿cierto? Está ejemplo ahí. Mi papá está haciendo un asado. ¿Cuál es el adjetivo posesivo? Mi, mi. Mi, si digo, este es, este es mi esfero, ¿cuál es el adjetivo? Este, este. Mi mamá se llama Carla, ¿cuál es el adjetivo? Mi, o sea, todas esas partículas que indican posesión, ¿listo? Vamos a ver una cuarta clase de adjetivo. ¿Cómo se llama? Adjetivos numeral. Como su nombre lo indica, es el que determinan un número, ¿cierto? Una cantidad, un orden. Ahí dicen uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, por eso dicen adjetivos numerales, indican una, un número determinado, ¿listos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Escribimos en el cuaderno los adjetivos, ¿ya? Adjetivos numerales, adjetivos... Adjetivos... Sí, señora. sí es la palabra que acompaña el sustantivo es la palabra que acompaña el sustantivo es la palabra que acompaña el sustantivo con la función de escribir sus características escriban como su al sustantivo al sustantivo escriban clases de adjetivos título clases de adjetivos de adjetivos mi amor primer asterisco calificativos calificativos otros calificativos calificativos segundo demostrativos segundo demostrativos calificativos calificativos demostrativos posesivos positivos posesivos posesivos sí y numerales y numerales y numerales listos ahora mis amores tenemos tenemos solo 3 minuticos para copiar la tarea manos a la obra tarea copienla ahí mi amor copienla ahí rápido lee el siguiente lee el siguiente párrafo y completa la tabla ahí está copienla mis amores párrafo y completa la tabla no lo ves ahí no lo ves ahí está la tarea cópiala ahí está ya escrita mis amores listos listos y todos tómenle un pantallazo para más rápido y después copian con tranquilidad igual este video lo voy a subir a la plataforma para que lo observen y vuelvan a hacer los que quedaron atrasados se puedan adelantar ok listos mis amores si se me llega a acabar el tiempo escuchen porque esto está programado para 45 minutos bueno si se me llega a acabar el tiempo no se preocupen que yo subo toda la plataforma y ahí se adelantan en la tareita mandar las evidencias por la plataforma en tu trabajo porque si lo mandan en novedades no les va a quedar asignada la nota ok entendido en el libro en que página vamos mis amores en la 32 verdad si entonces me van a hacer la 33 y la 34 ok entonces realizar la actividad del libro de español página 33 y 34 esta tiene relación con los elementos de la comunicación que ya los vimos que es el emisor el receptor el canal el código entendido listo mis amores entonces espero que les haya quedado entendida la clase mis amores hagan la tarea muy juiciosos enviamos las evidencias y les deseo un feliz día ok chao mis amores juiciosos un abrazo gigante chao danita yo también los quiero mucho chao mis amores chao mis amores chao chau 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 Gracias.